Salve el rey de Tejas, rezarando fuerte, con elegancia, con el mar, al dios, ahí tenemos el rey, ahí tenemos el rey, ahí está el rey, ahí está el rey, ahí está el rey, ahí está el rey. Vamos a ver, tenemos el rey, ahí está el rey, ahí está el rey, ahí está el rey. Vamos a ver, tenemos el rey.